Me imagino que ha de ser muy difícil tener que enfrentarse a una mañanera cada mes siendo secretaria de seguridad y tratar de demostrar que las cosas van bien cuando no van bien. Hace un mes la nueva secretaria de seguridad, la señora Isela, mintió y lo demostré cuando señalé que el mes de febrero del 2021 había tenido más homicidios dolosos que enero del 2021 por la simple y sencilla razón que en el promedio diario no se tomó en cuenta que febrero tuvo 28 días y enero tuvo 31. Un mes después vuelve a mentir y me da mucha pena decirlo porque, pues sí, mi trabajo es chocarte con la realidad y ya sé que te choco cuando te choco con la realidad pero nuevamente la secretaria de seguridad, la señora Isela, volvió a mentir. Te voy a decir lo que dijo y te voy a decir lo que se le olvidó. Bueno, como todo en botica dicen, hay que ver las cosas pues como la quieras ver. Si la quieres ver bonita, pues estará bonita. Si la quieres ver fea, pues está fea. Pero la realidad es muy diferente. Aquí, este es el informe que se presentó el 21 de abril del 2021 donde se señala, según la secretaria de seguridad, que en el primer trimestre del 2021 disminuyó 4.6% el homicidio doloso con respecto al mismo periodo en el año anterior. Es decir, está comparando enero, febrero y marzo del 2021 con enero, febrero y marzo del 2020. Y sí, en este caso particular tiene razón porque en el primer trimestre del 2020, enero, febrero y marzo que febrero tuvo 29 días hubo 8.903 homicidios dolosos que da un promedio de 97.8 casi 98 diario en promedio. Y en el 2021 se registraron oficialmente 8.407 es decir, un promedio diario de 93.5 Así que sí, hubo una disminución de un poquito menos de 500 homicidios dolosos de 8.903 a 8.407 Ahí sí, no hay absolutamente nada que alegarle y tiene razón Ya si tú lo quieres ver como una disminución menor pues ese ya es otro tema que lo pudiéramos estar discutiendo en términos generales Pero donde sí le falló y le falló gacho es en este comparativo y quisiera ser muy específico y claro en todo lo que se señala al comparar pues los años Efectivamente, lo que no dijo esta señora la secretaria de seguridad es que la cifra de marzo de 2021 es la segunda cifra de más homicidios dolosos más homicidios dolosos desde que empezó el sexenio en diciembre del 2018 De todos estos meses que han transcurrido del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de marzo que es este reporte del 2021 marzo de 2021 fue el segundo mes con más homicidios dolosos El anterior fue justamente el mes de marzo del 2020 En 2020 se registraron 3.043 y ahora 2.944 Pero lo que no dijo tampoco esta señora y que vale la pena señalarlo es que en este 2021 marzo registró más homicidios dolosos que febrero y más homicidios dolosos que enero No solamente en la cantidad y para eso pues habría que medir exactamente lo que sucede en meses con los mismos días En este caso el mes de enero del 2021 que tuvo 2.835 menos que 2.944 En promedio en este mes de marzo del 2021 94.96 es decir casi 95 homicidios diarios y en enero 91.45 casi 91.5 Sí efectivamente comparando enero, febrero y marzo enero, febrero y marzo del 2020 tuvo más homicidios dolosos y pues está bien esa es su cifra es una cifra real pero la cifra actual marca otra cosa la cifra actual dice en marzo hubo más homicidios dolosos que en febrero en febrero hubo más homicidios dolosos que en enero y en marzo hubo más homicidios dolosos que en enero es decir no hemos mejorado señores no hemos mejorado o sea una disminución de 4.6% de un trimestre a otro trimestre no es nada para presumir pero lo peor es que no se dicen las verdades completas estamos hablando de 94.96 casi 95 homicidios diarios dolosos en este país durante el mes de marzo del 2021 no es una mejora sustancial no hay una contención de la violencia si a esto añadimos la cifra o los datos que ya di a conocer en un video que según esto de las seis ciudades más violentas del mundo en este caso es un comparativo de número de homicidios por el número de habitantes por cada 100.000 habitantes y las seis principales ciudades del mundo son mexicanas bueno pues entonces no es nada para presumir y el INEGI dio a conocer unas cifras relacionadas con la percepción 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 de inseguridad aunque a final de cuentas señala INEGI que hay una pues percepción en general que ha mejorado la percepción en general ha mejorado pues hay muchos municipios en este país cuya percepción de inseguridad es verdaderamente tremenda estamos hablando de cifras oficiales porque también son del INEGI yo nada más me baso en cifras oficiales donde según el INEGI para que vean en lugares como Fresnillo como Ecatepec como Cuernavaca como la alcaldía Gustavo Amadero pues prácticamente toda la población se siente insegura y no solamente son esos también pudiéramos incluir a Uruapan a Guadalajara a Cancún a Coatzacoalcos cuando tú vives en una ciudad donde el 85% el 90% casi el 95% percibe inseguridad es que esto no ha mejorado díganlo como quieran díganlo bonito díganlo feo díganlo decente díganlo tranquilos díganlo pues como lo quieran decir pero de todos modos no hay una mejora en homicidios dolosos posiblemente en otros delitos sí pero me he concretado desde hace mucho tiempo analizar los homicidios dolosos en este país y lo que te puedo decir es muy sencillo en marzo hubo más homicidios que en febrero y más homicidios que en enero marzo del 2021 resulta ser el segundo mes con más homicidios dolosos desde que empezó este sexenio si tú ves una mejora pues yo la verdad no lo veo no lo veo